Querido amigo Scorpio, esta semana la suerte estará a tu lado, siempre que no te time con un amuleto de mierda. ¡Eh, eh! Muchas gracias Anaís, muchas gracias. Y con la suerte nos despedimos. O como a mí me gusta llamarla, esa mujer caprichosa que a veces te acompaña y a veces te abandona. Y que nunca sabes ni cuándo llega ni cuándo se va. Anaís, menuda sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Se te ha olvidado quitarte las bolas chinas? No, 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 si no me la quito nunca. Pero no es eso. Es que desde que le di la muruta garbajosa por fin descanso tranquila. ¿Anaís? Sí, soy yo. ¿Hay un paquete para ti? ¡Ay! ¡Ay! Gracias. ¿Ven aquí? Sí, claro. ¿Ves cómo mi suerte ha cambiado? Nunca pensé que tener un paquete entre mis manos me hacía tanta ilusión. Y a menudo nos quejamos de nuestra suerte. Pero la suerte no es solo que te toque la lotería. ¡Cago en ese el ojo de Horus! ¡Otra vez! Garbajosa que me lo devuelve. Pero nunca me voy a poder deshacer de él. Uy, y este mes tengo que hacer la declaración de la renta. A veces son cosas pequeñas, como encontrar una foto que creías haber perdido, o cinco euros en una chaqueta vieja, o simplemente encontrarte rodeado de unos magníficos compañeros de trabajo. Porque este que les habla sí tiene la suerte de tener a su lado a un equipo profesional y humano que no tiene precio. Un equipo de valientes, a los que no les tiemblan las piernas ni en las situaciones más difíciles. Te voy a dar un masaje de los míos. ¿Sí? Sí. Un equipo que no se rinde nunca y que no conoce el no por respuesta. Un equipo de ganadores, aunque muchos sean incapaces de verlo. ¡¿Le he metido?! ¡¿Le he metido?! ¡¿Le he metido?! ¡¿La pelota?! ¡¿La has metido?! ¡¿A que la he metido?! ¿A que la he metido?! ¡¿No la habéis visto?! ¡Hace cinco segundos?! ¡Que sí! ¡Que la he metido! Y yo me siento tan orgulloso de ellos, como un padre los daría de su hijo. ¿Cómo me ves? ¡Parezco un payaso de verdad! Hijo, ya he mentido mucho últimamente. No me obligues a contestar esa pregunta. Y gracias a todos ellos, es posible este programa. Nos despedimos una semana más, aquí, en Fenómenos, su hogar, ¡Nuestro hogar! ¡Padolfo! ¡Vente a casa! ¡Que te he hecho tu cena favorita! Y como no vengas, el risotto se pasa, ¿eh? ¡Esto no puedes seguir así! ¡Por favor, perdóname! El hogar de lo anormal. ¡Nunca mejor dicho! ¡Fantástico!